Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Corazones rotos Y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Y yo los vi llorar Música 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 Música